¿Qué es la ley de ingresos? ¿Aquellos contribuyentes morosos que se niegan a pagarle al Estado y que no tenemos las herramientas para cobrarles? No incrementó el impuesto y se está siguiendo con la línea del gobierno del Estado, lo que sí se está incrementando es la base grabable y eso va a representar que vamos a estar pagando más sin que nos hayan aumentado los impuestos. Es que Sonora va a ser el Estado más caro del país, que pagará más impuestos por nóminas. Esto por lo tanto va a demeritar en la inversión y en la generación del empleo. Uno de los artículos que se derogan es que las empresas podíamos apoyar por gastos de defunción y ahora ya no vamos a poder hacerlo si no pagamos ese impuesto. Nos están desalentando a no darle ese beneficio a nuestros trabajadores. Nada más quiero dimensionar el tema de 7500 empleos. La generación de empleos netos de este año, al mes de septiembre iban 6000 empleos. Estamos hablando de todo un año de esfuerzo, de promoción, de atracción y de generación de empleo, lo que se pone en riesgo, nada más en el sector maquilador. ¿Sobre qué se va a pagar impuestos sobre nómina? Sobre indemnización, sobre separación laboral, sobre participación de los trabajadores en las utilidades, las aportaciones al sistema de ahorro para el retiro, Infonavit, Instituto Mexicano de Seguro Social, Estes son las cuotas del Seguro Social a cargo del patrón, los premios de asistencia y puntualidad, ahora se va a pagar impuestos.